No sabemos de nada, opinamos de todo y si algo no cuadra buscamos el modo No nos resignamos a estar encerrados, la vida es el viaje y vamos parchados La mesa de trabajo Un gordo y dos flacos opinan acá, préndeme este micro que voy a estallar El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo Yo creo que quedó bien ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Gracias por venir muchachos Muchas gracias por venir, el calor no es culpa de nosotros, el calor es la ciudad, es un hervidero horrible muchachos El planeta realmente, el planeta, qué calor tan hijueputa, a lo bien Sí, 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 uno sabe que si le está bajando la gotica por la espalda ya hay como que... ¿Qué más? ¿Cómo van? Muy bien, muy emocionado, muchas gracias a todos por venir, hombre, qué chimba que estén por acá Muchas gracias a todos los que nos ven en youtube, no se les olvide darle suscribir al canal y darle me gusta y ustedes también suscriban al canal y darle me gusta y compartan este programa en los grupos de los familiares y digan, ay miren esto tan charro, así no lo vean, ustedes lo comparten y en la oficina... Las tías reenvíen nos ayudan mucho Una tía que reenvía virus, hueputa, estafas, bitcoins, marica, a esa tía que reenvía cuanta chimba... es que deberíamos poner como en la... ¿Cómo se llama? La imagen del principio Un piolín O una virgen O una virgen y una tía reenvía eso de una Vea, vea, esta es la bala de plata para nosotros viralizarnos, en el grupo de la familia ponga, ¿qué tal estos hijueputas ateos comunistas? Y el link, y las tías van a ir a darle click y lo van a reenviar sin saber qué es, entonces, por favor O si tú también odias a Petro, una chivada así que genera una cadena eterna ¿Dónde está la gente de Innova? ¿Dónde está? ¡Eh! Mira, es una empresa... ¿Qué es Innova, Chicho? Innova es una empresa que dijo, vamos a celebrar la fiesta de Navidad viendo a los muchachos, si vinieron todos acá a la fiesta de Navidad ¿Y a qué se dedica Innova, Chicho? ¿A qué se dedica Innova? No sé ¿A qué? Seguros Vamos a mandar... Y no extrañan al Chicho Gordo, ¿no? ¿Cierto? Parece... parece el yo me llamo Chicho Vamos a hablar con los corredores de seguros ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pablo Pablo, 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 ¿cuál es el seguro más raro que has vendido? Caballos Caballos ¿Cuánto vale un seguro para un caballo? Es el SOAD O uno le pone el valor en que lo quiera asegurar Y también depende el kilometraje del caballo Pues... ¿Pero es el SOAD o el todo riesgo? Depende la calidad del semen del caballo ¿Así es en serio? ¿La calidad del qué? Del semen Pero espérate, la calidad del semen Dijiste, ¿cierto? O sea, ¿a vos te toca ir a revisar? Oiga, bueno Entre más al lado, más vale Si no es al lado... Depende la sal Imagínense, ¿no? De puta vendí ese seguro, pero ¿a qué costo puede estar? Oíste, pero ¿en cuánto aseguraron el caballo? Valía como 400 millones el caballo ¿El caballo? El caballo Uy, juega puta Muy salado Pero una paja de ese caballo Es perderle plata Muy salado ¿Y es verdad que uno se puede asegurar partes del cuerpo? O sea, J-Lo que se aseguró el culo y tal ¿Eso es cierto? Sí Pero aquí no se usa ¿Aquí no? O sea, aquí no tenemos culo No tengo culo asegurado Pero se puede Si yo llego Ey, me da el favor Y me asegura esta mano desde aquí ¿Se puede? Ya no Ese culo suyo sí Ah, no Me espera al final, papi Un aplauso a la gente Y no, muchas gracias por venir Gracias por venir Hoy vamos a hablar obviamente mucho de comida Obvio ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Rauch, obviamente Y vamos a hablar de corderos Hoy este nosotros tenemos cariño ¿Frustración, rabia o qué por Rauch? ¿Qué sentimos por Rauch? Yo lo amo Me dio muy duro allá Pero le aprendí mucho Yo lo adoro Me salvó de unas que ahorita les cuento Pero pues puta de unas Me sacó de unos atolladeros ¿Usted qué? Yo como la selección Colombia Amores y odios A veces sí, a veces no Cabe anotar que él dijo que eras el peor plato De todas las historias de la final de Masterchef Gracias por recordarme eso Entonces ahí debería cambiar tu percepción Claro, sí, sí, sí Que gonorre de plato Que no hay que ver No, me entré en detalle ¿Y a vos? Bien, era muy estricto Pero me lo gané ¿Usted fue quien se vio el Masterchef Donde yo estuve? Nada más ¿Se acuerdan? Es que nos habían explicado Que el cerdo El término del cerdo Era rosadito Y una vez cuando Rauch Puso el dedo ahí Es que qué término Y yo Usted Es todo rosadito Todo hermoso Es que el término del cerdo Es como los cacheticos de Rauch Y yo ese Qué chimbo no tener ese apellido No Usted no siente que si uno llega A pedir un crédito en Bancolombia Y pone Rauch Se le abre un mundo de posibilidades Que era no este nunca montó en bus Pasa Listo No sin circular Pero lo que yo digo Es que vamos a hablar de comida Y vamos a ser muy polémicos Porque yo no sabía Que la comida Despertaba tantas pasiones Muchachos Por ejemplo ¿Cuál es el peor? Hay que jugársela El peor plato típico colombiano ¿Cuál es Adrián? Pero Bueno yo tengo Yo tengo Yo tengo candidatos Pues pa' que da Y que la gente Levante la mano No van Mire ya empezó Plato típico colombiano Así no sea colombiano Pero espera Chicho Le damos los labios Del público Pa' que nosotros No quedemos solo Como los hijos de puta Sino que digamos Eso nos lo dijeron No, no Pa' ustedes ¿Cuál es el peor? Listo Levante la mano El team De la empresa El team El No Uy señora Sudado de pollo Sudado de pollo Señora Se va Se va Sudado de pollo No No Fuera Fuera Señora No Sudado de pollo Es polémico Ahora Lo que le valoro Es el valor La valentía De decir eso aquí Pero venga ¿Por qué dice Que el sudado de pollo Ni siquiera El amigo secreto Había generado Tan mal ambiente En una empresa Como esas declaraciones Tuyas ¿Por qué? ¿Por qué crees Que el sudado de pollo ¿Cuál es tu nombre? Ani Ani ¿Por qué el sudado de pollo Por favor Quiero que sea muy contundente Para yo Volverte a amar No Tú me vas a amar Por el resto de tu vida Ani ¿De dónde eres? Perdón Soy venezolana Pero nacionalizada colombiana Hace muchos años En Medellín Nacionalizada colombiana Medellín Pero a la hora De nacionalizarse Tiene que gustarle El sudado de pollo O sea Eso va En las cancillas ¿Por qué? Ah No le gusta El sudado de pollo La chima No Lo que pasa es que El pollo Tiene Sobre todo El muslo Cuando uno se lo come O uno lo muerde Tiene una sangrita Ah No, no, no Eso es mal cocinado Ah No, no, no Eso Pero Pero Es real Cuando mi mamá hace Y le queda eso Es duro Sí, le queda Sí, le queda Su Ah, pero es que Adrián es porque La familia entera Cocina crudo Pero digamos Ya todo se supo Mi mamá O sea Y ahí viene el gusto Por lo durito Ahora Vamos a hacer una encuesta Levante la mano Que dice que el peor plato Colombiano O que se come en Colombia Es el mondongo Levante la mano Bien No, no Hay dos, cuatro Hay por lo menos Quince personas Levante la mano Que el peor plato es La changua Acabo de bajar el rating No, no Pero yo siento Que la gente No está votando Por el plato Sino por la región Que hijueputas Estoy seguro Que es por eso Ahora Levante la mano El que dice Que la lengua Es mal ¿En qué contexto Estamos? ¿A quién no le gusta La lengua? Si hubiéramos hecho La pregunta así Hubiera cambiado Y por último Por último Por allá lo escuché A viva voz Ah no Espérate Parce Ya lo tengo ¿Cuál? La chunchurria El chunchullo Eso Muchachos Le queda a uno La grasita Acá Y fue puta Pero vea Que se emputaron En general Acá en VIP La gente A mí me encanta Me encantan las pasiones Que despierta la cocina O sea Ahorita sale un bus Se va a encontrar un bus De chunchullo Con un bus de changua Y se encienden Como los hinchas De América Y millonarios En serio Ahora Voy a decir el último Que lo escuché por allá Y me atrevo a decirlo Es una gran tierra Porque tiene El peor alimento Y el mejor alimento Para mí El cocido boyacense ¿Quién vota Por el cocido boyacense? Muchachos Duro Muy duro ¿Cómo es lo peor? Tres personas chicho Muchachos Y a favor de Boyacadire Que la arepa Boyacense Es la mejor arepa De todo Colombia Y el planeta Incluida Venezuela Señora Ella es colombiana Se metió con el suelo Yo me meto con la arepa La arepa boyacense Se la paro firme A cualquiera La arepa boyacense Es lo mejor que hay en Colombia Ella es colombiana Chamo Pero es que siento Que necesitamos más Ejemplos de comida Porque por ejemplo El cuy El cuy puede ser Una vaina Que la gran mayoría ¿A quién no le gusta el cuy? ¿Tanta gente ha comido cuy? ¿Y Marbel? Perdón No tenía nada que ver A mí me gusta mucho A mí me gustó Yo comí una vez cuy Y me gustó Yo no lo he probado Pero el olor Cuando lo cocinan Es muy fuerte No, no Es que todo O sea Verle la cabecita Es jodido Bueno Pero bueno Listo Digamos que el mondongo Se salvó Está la changua Entre lo que no Y porque no hablamos mejor De lo que más Nos apetece Listo El mejor plato típico Para allá voy Vamos por el mejor plato Típico colombiano Sacando la bandeja paisa Porque estamos en Medellín Yo me voy De frente Con la arepa boyacense En serio Yo Como plato típico Me puede servir una arepa boyacense Y ya Yo soy fan de la giaco A mí Sí Me gusta la giaco ¿Y el sancocho? Franco, usted A mí Por mis raíces Porque mis papás Son de Cúcuta Y Bucaramanga Me gusta mucho La comida santandereana Ah, ok Es que por mis raíces Pobres arroz con huevo Pero cambiando Lo que dijo Acá un compañero Yo nunca puedo Es pepitoria O pipitoria Pepitoria Pepi Depende Del reino Sacando la pepitoria Del resto Todo me gusta La arepa santandereana Vamos a darnos en la jeta Chicho Porque la santandereana Es una Yo paro firme La boyacense La boyacense Es superior A la santandereana Ah, yo defiendo La arepa de mote Nadie pelea La de mote La de mote No es de acá La de acá Es un cariño Verdadero Muchachos Yo la amo Yo como con todo Pero la de acá Cuando un rolo Le dice a uno Así todo ofensivo Es que la arepa Ustedes saben A lo que le echen Y uno por dentro Como Uno por dentro Sabe Claro Marica Pero por fuera Dice No señor Es una chisba Arepa Uno claro Uno defendiendo Lo indefendible No señor No señor Sí claro No 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 Entonces quedamos En que el sancocho Ahora Señora Señora Nosotros tres Estuvimos en Masterchef Hay un jurado De Masterchef Pasó otro jurado Por aquí también Usted Si usted nos dice esto Le devolvemos La ciudadanía colombiana Usted nos puede decir Cuál es la diferencia Entre sudado y sancocho La agüita La agüita El caldo pues Para que lo entre Pero si a uno Se le seca un sancocho Hizo sudado Exactamente Así es Es correcto Alguien más Tiene una diferencia Más marcada Señora Usted La señora está diciendo ¿Cuál es tu nombre Primero que todo? Melisa Melisa ¿A qué te dedicas? Meli Soy gestora de escenarios Del INDER Gestora del INDER De la Asociación Nacional De Sudados de Colombia No estaba peleando Porque Como ella no la escuchaban Pues yo peleaba Para que la dieran a ella Ah la va a tirar A la agua esa de ella Para que ya Pero por qué te importaste Tanto por lo del sudado ¿Qué tenés para decir? ¿Quién es ella? Espera un momento ¿Quién es ella? Mi mamá La mamá Propietaria de las margaritas Restaurante En Jardín Antioquia Bueno Llegamos ¿Dónde era? Denle el micrófono A la señora Acá nos está humillando Que ya los había visto Más cerquita que nosotros Muchas gracias Por atendernos allá Ese día Señora ¿Cuál es su nombre? Gloria Marulanda Gloria Vamos a grabar esto Esto va a quedar Para la posteridad Porque usted Desde el restaurante Las margaritas de Jardín Nos va a explicar A todos los colombianos Y al mundo entero ¿Cuál es la diferencia Entre el sudado Y el sancocho? Y vamos a salir De esta ignorancia Tan hijueputa Que nos está consumiendo El sancocho antioqueño El que más gusta Es el trifásico Ajá Que lleva las tres carnes ¿Hay sudado trifásico? Claro Ese es el típico antioqueño Y también hay sudado trifásico Claro Usted le echa Pero no es tan común Trifásico Pero si lo puede echar Listo Entonces no hay diferencia Listo Sí, claro El sancocho Lleva plátano Lleva yuca Lleva papa Y el trifásico es El pollo El hueso Que le echan De varias Pues de espinazo Y morrillo Otra carne de res Que sea gordita Y que le dé el gusto Básica a veces Todo lo que prohíbe La medicina Y se lo echa uno ahí Y el caldo pues Porque lo mejor Del sancocho también Es un buen caldo Que tenga buen gusto Y que la sustancia Quede en el caldo Que ganas me dieron De que la señora Nos cocinará Ya ahorita Y el sudado Y el sudado Ya no lleva tanto caldo Queda gustosito Pero ya es más sequito Y usualmente Nos lleva ya el plátano Lleva la yuca Lleva la papa Y nos lleva Usualmente Lleva solo una carne Hay veces Con posta O con pollo El más común Es de pollo No diga eso Que señora enoja Se devuelve Que no Que cualquier pollo No Muchas gracias Un aplauso para ella Por favor Y lo dice Como que antoja ¿Sí o qué? Y de sobremesa Tengo también Como que le están Le están dando el menú ¿Cierto? Mazamorrita Uy Ustedes saben La señora Contó como 7000 calorías Ahí Engordé otra vez Solamente escuchando Que me llama mucho La atención Los restaurantes Donde la sobremesa Es mazamorra Que es como Otra sopa Pues básicamente Es como Un trifásico De maíz No te pague Como los cornflakes De nosotros ¿Sí o qué? Es muy chingo Probar eso Nunca probé Cornflakes Donde le echaran Anilina A las bolitas Del maíz Uy Fruit loops Y que hay que decir También que nosotros Éramos carentes Y usted es carente Si sabe que la mamá Le dijo No el dulce bueno Para la mazamorra La panela Pobre Positivo Para pobre Pero ustedes ¿Cómo prefieren La mazamorra? ¿Con azúcar Bocadillo O panela? Azúcar Azúcar No, no Pero vamos a Defendantes De que voten Vamos a votar ¿Quién con azúcar? Azúcar Azúcar La estaban pasando mal Después debatimos Con panela No, pero ¿Cuál es la otra opción? Y con Bocadillo Bocadillo Me voy con el bocadillo Yo creo que ganó el bocadillo Yo voy a hacer muy explícito Bocadillo Y uno el bocadillo Lo parte a poquito Y lo echa Y si lo va a comer uno Sí porque panela Chupa y ruñir Y entonces Como que mucho trabajo Queda uno de pedazo de panela Ahí Chupa Ay que rico Vení pero vení Con azúcar Me está dando una gana De sudado Con azúcar Oíste Y una cosa Es que la entrada Y ahora todo el mundo Es que no Entrada Nosotros acá vendemos Entradas Pero eso en la casa No existe Mamá me da entrada No la entrada Era sopa Además a mí me da mucha risa Porque usted ha notado Que la mamá Mientras cocina Igual ella come Ah sí claro O sea Eso es una mentira De que al papá Le dan la presa más grande O sea La mamá Mientras va cocinando Venga su tajada Venga este pedacito de carne Ella ya Ha tenido como una entrada Antes de Ella hace la entrada Pero al papá Hay que hacerle notar Como Uy es el papá La presa más grande Y tal Por la mamá Ya está llena Cuando se sienta Por eso ella dice No no me entra No me entra Ha estado desganada Desganada señora Tragando tajadas allá Oiga Y esta Antes de llamar a Rauch Que le vamos a preguntar A Rauch Yo no sé si es verdad Ustedes sabían Que es sopa Y seco Porque el seco Es el segundo Y realmente es Second Ah No Alguien acá Había escuchado eso Es como cuando yo Escuche que Usnavi Las peladas Que se llamaban Usnavi Era porque En Buenaventura Veían los barcos Que llegaban Usnavi Y le pusieron Usnavi Ay Pero ese era todo Asombroso Y les tengo otro Que no tiene nada que ver Suéltelo El chor El chor No caballo viejo No tiene nada que ver Pero caballo viejo Es caballo De la sabana Que usted canta Caballo de la sabana Y no es eso Es caballo Le dan sabana Porque está viejo Es decir Que el caballo Le dan solamente Para que camine Por la sabana Porque está viejo No es caballo De la sabana Como me viste Parezco el memo De las fórmulas No es caballo De la sabana Sino caballo Le dan sabana Pero el del seco Necesito a alguien Que me confirme eso Pero entonces El seco Puede ser sopa Si claro Si usted come Primero otra cosa Y le traen sopa Es el seco Porque es seco No ya Que chimba Que todos Nos vayamos A pedir seco Ahora si traigan seco Por ejemplo Las margaritas Que tienen de seco Hoy Gran dato Aquí nadie se va Aprender un dato nuevo Seguramente va a haber gente Que comente aquí en Youtube Diciendo que si O que no Pero ese dato Gente Vamos a preguntarle eso Al señor ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tiene con Rauch? Sí No O sea Tengo que decir que Yo me vi Uno que otro Capítulo de Masterchef Antes de entrar al mío Porque yo no me quería Contaminar Porque mucha gente decía Uy Hassam dejó la vara Muy alta Ningún humorista Va a ser como Hassam No sé qué Entonces yo no me lo quería ver Pero en los poquitos Que viví Que Rauch Le tiraba muy duro A los participantes Y de ahí Yo me propuse Yo marica Como sea Voy a hacer reír a Rauch Así me mente la madre Pero mi primera Como lo primero Que quiero hacer En Masterchef Es hacerlo reír Y en el primer capítulo Del mío Que fuimos a hacer La bandeja Paisa sin frijoles Ahí lo logré Y tu mejor recuerdo Con Rauch Que no sea la final Fue una vez Que hice Una Un postre Árabe ¿Cómo era? ¿Qué llamaba? La vaclava La vaclava Eso Que cuando él lo empezó A probar Empezó a contar una historia Y él decía ¿Sabes qué? A mí mi lugar favorito Es un lugar en Israel En donde yo voy Y me como todo esto Y yo Ay vea que tan bueno Y entonces Y yo pensando Juega Yo esta receta La vi anoche En Instagram Y yo Mi lugar favorito En sabaneta Comer pan de queso Pero él decía Todo eso Y yo Ay tan lindo Yo me inspiré En Israel La verdad que sí Y esto me pareció Super bacano Y el mío Fue una vez Un reto que hicimos Que era Cocinarle a la gente En un avión Y Rauch Había hecho catering Para avión Y nos vio cocinar Y nos dijo Yo los pedí a ustedes Porque ustedes son unas huevas Están haciendo como no es Y nos cambió la receta Y ganamos Y ese nunca me me olvida Entonces vamos a recibir Por favor Con un aplauso Una bulla Al señor Jorge Rauch Se le nota la plata Por encima No ve a Rauch Y dice No ha pasado necesidad Oíste Lo que usted cree Diga una vaina Que usted diga Esto me tocó duro Usted ya nació Con un preaprobado Grande Yo empecé De la nada Empecé De cero Igual Primero que todo ¿Cuántos Rauch Hay en Colombia? Está mi familia Mi papá Mis dos hermanos Y yo Está mi tío Y los dos hijos Y hay otro Rauch Por acá en Medellín Que están Pero no los conozco ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Una noche de pasión Que olvidaste o qué? No De golpe Mi abuelo Pero hay otro Rauch Acá en Medellín ¿Sí? Ah Lo bien El Rauch Pobre sí Jorge La Vamos a empezar De adelante Para atrás Hay que sacar El elefante De la sala ¿Vos qué pensaste Cuando trinchaste Ese plato fuerte De Adrián? Si hubiera habido Un buen doctor Lo revive ¿Qué tan cierto Es de que Después de la degustación Liberaron el plato? Sí El plato Del plato Se fue con su familia Adrián ¿Usted qué estaba pensando? ¡Madre mía! No Mira Doscientos millones Traen muchos problemas La verdad Yo pensé en eso Yo me veía Declarando en la diana Y decía Ay no Tanta cosa Rauch De nosotros tres El que más tenía opción ¿Usted quién cree? De ganar la final ¿Y usted dijo Ah se lo va a ganar De los tres ¿Qué dijo Quién se lo va a ganar? Adrián Que con los rearrows también Oíste Le cambiaste el nombre A tu restaurante Ya no se llama Criterion Sí Le cambié el nombre Ya el restaurante Tiene veinte años Veinte años Veinte años Llevo metido En esa vaina Y por cierta razón Entre ellas Que ahora es solo mío Le cambié el nombre A Rauch Yo creo que Como estrategia comercial Como lógica De la marca Yo lo que he creado En este tiempo Más que todo Es mi marca Entonces Yo creo que Es bonito Que sea Rauch ¿Vos cómo te empezaste Como a categorizar? Porque en esa época Me imagino que No veían a los chefs Como tan play Como es ahora Como que un chef Es guau En esa época ¿Se veía así? Cero Cero ¿Cómo era tu vida sexual En el momento? ¿Cuál es el plato Que usted dice? Démosle un tip A los solteros Si usted es soltero Y quiere Llegarle Jue puta A la fibra A la vieja Hágale ¿Cuál plato? Bueno La recomendación es Eso Que si uno cree Que tiene oportunidad No haga unos fríjoles Eso sí Claro Ni haga un zancocho Haga algo ligero Algo suave Algo que ayude A la pos cena ¿Cómo qué? De golpe Unas pasticas De golpe Puede ser unos mariscos Suavecito Una colita De langosta Algo Algo que se vea sofisticado Pero que caiga bien Al estómago ¿Sofisticado? Es que se vea cari Ese es el mejor Consejo Que les va a dar Esta noche Eso No unas lentejas Pues huevo Porque Ahora uno de soltero Pues con una colita De langosta En la nevera Y un curry Es porque no pagó El arriendo Es más cara La langosta Que la nevera Sí Y la colita Pero Pero pues De golpe La chica Merita la langosta Ah Sino que sea Una pechuga De pollo Así sea Treinta y seis Cuotas Hue puta Pero usted Está luchando Por algo A futuro Es que está Luchando por algo Sí Claro O sea Es una inversión Y por ejemplo ¿Qué plato Has hecho vos Que dijeras No me funcionó O sea Que vos dijeras Hue puta Escogí mal O qué O le dio alergia O lo dejó ahí Sí Muy bueno Yo comí en la casa Estoy full Estamos hablando O que la pelada Le hubiera dicho Ay me hubiera servido Más la platica ¿Qué tal si pedimos Un domicilio? No Mire que con el tiempo La tasa de éxito Ha mejorado mucho Cuando hablamos de tasas Porque hay gran estadística Para uno decir tasa Hay mínimo ocho Ocho personas Es que también Hay que decir Que Rauch Hay Pues como Como decirlo Ha cambiado Porque Rauch Antes ¿Cuánto pesabas antes? Cuando eras un hijueputa En Masterchef ¿Cuánto pesabas? Como ochenta y tres kilos Ay con orden ¿Y ahora estás en cuánto? Ochenta y tres kilos Es de verdad Es de verdad Sí Pesa lo mismo Lo mismo ¿Y entonces qué cambió Dentro de ti? Cambió la composición Corporal Ah Yo estaba pesando Ochenta y tres kilos De grasa Y bajé como a sesenta y ocho Y he venido subiendo De peso Pero en músculo ¿Qué hace? Fierros Hago fierros Así como el chicho Hacemos fierros Por favor Compañeritos de fierros Bueno a chichos No se le notan Pero Todavía no Pero estamos en esas Estamos en esas Hoy ambos hicimos pierna Pierna Madre Duro Pero claro Pues que Rauch Hace pierna Ya a otro nivel ¿Cuánto hace ya De pierna? Trescientas sesenta y cinco libras No Trescientas sesenta y cinco libras Son como ciento setenta kilos Oíste Yo siento que yo fui Una afortunada Cuando entré al Masterchef mío Porque vos ya estabas Más flaco Y de alguna forma Todos alrededor Decían Rauch Ha cambiado mucho Eso era verdad O sea Con la bajada de peso Es verdad que la gente cree Que cuando uno se adelgaza Cambió Peso decían allá Si por ejemplo Chicho Desde que está delgado Es más voluntarioso Él camina mucho Ah claro Porque ya no me ahogo Huevón Para ir de aquí a allá atrás Pero voy Eso es lo único que cambia Y se vuelve uno mejor Pero vos sentiste Que cambiaste la personalidad O algo así Por la bajada de peso O no tiene nada que ver Cero Cero Nada que ver Cero Uno no cambia Pero hay veces Que yo creo que la gente Si cree que uno cambia Pero yo veí Algunos capítulos De las otras ediciones Y vos Y eras Y eras Más hijueputa Menos mal lo dijo usted Porque era una gonorrea Era el hambre o qué Es verdad Es verdad Uy marica Pero usted era despiadado Con algunos participantes En la cocina Cambia mucho El genio No Mucho Es el calor O es qué No Yo creo que es el afán No Es que en la cocina Siempre hay afán Es el sentido de urgencia Y ustedes Que ya están metidos En esto Lo entienden Si al cliente Del plato No le llegan Treinta Treinta y cinco minutos El cliente Se va Y a la gente Finalmente No le importa En el salón Cuando está En un restaurante Si se enfermó Alguien Si se fue el gas Si hay problemas Si alguien tiene gripa Todo tiene que salir Entonces Para que Y no solamente Es que salga Un plato bien Es que tiene que salir Toda la mesa bien Y no solamente bien Sino tiene que salir Al tiempo Y cuando una mesa La embarra Todas se van detrás Entonces El sentido de urgencia Es tremendamente Violento Y no es que uno Quiera gritar Sino que hay que Ser muy directo Y muy firme Para que las cosas Salgan bien Vení Si vos sentís Que vos sos El primer Como gran influencer Como de chef colombiano O Si No Puede que si Pero yo Puede que si Yo recuerdo Pero ustedes me dicen Una pregunta Que dejaron Ah que como empezaste A subir Que dejaron Morir Y es que Cuando yo empecé Si la cosa era así La cosa no era así Cuando yo empecé A cocinar O sea vos naciste Con plata Y lo de la cocina Fue hobby No Eso lo tenemos Pues muy claro Cuando yo empecé A cocinar Lo único que yo quería Era cocinar Yo vivía en Israel Y estaba estudiando Economía Economía En hebreo Y era malísimo Era un idiota En la economía O en el hebreo En las dos En las dos Me fui a vivir Con dos roommates Con dos compañeras De casa Y el primer día Que yo llegué Cociné Ustedes me hacen Los trabajos Y yo les cocino Y me paré Una buena alianza También Yo cociné Oiga Porque no lo pensé Antes Claro Ahí fue que probaste La colita De langostino De la langosta Sí Eran dos compañeras mías Del colegio Con las que terminé viviendo Y yo el primer día Llegué Cociné Ellas se pararon Y yo lavé la loza Y el segundo día Yo cociné Y ellas se van a parar Nos conocíamos Me iban a coger De De pendejo Y yo les dije No, no Hagamos una vaina Yo cocino Ustedes la van Y me dijeron Listo Y se fue la economía El carajo Me empecé a cocinar A cocinar A cocinar Y terminé casado Con una de ellas O sea La cocina Sí seduce ¿Sí o qué? La cocina Sí seduce Vas a hacer otra colita Exacto Y al año Me fui a Inglaterra Estudié cocina Y arranqué Y era muy, muy duro Muy duro ¿Qué fue lo más Pelle que viviste En Inglaterra Que vos dijiste Ay, hijo de puta ¿Yo por qué estoy Haciendo esto? No El trato O sea, el trato Es universal ¿O no? Bueno, un día Un día Mi jefe de estación Me encerró En el cuarto frío Apagó la luz Y me pegó ¿Qué? Me pegó ¿Y por qué oscuras? Buena pregunta ¿Y por qué frío? Buena pregunta Y me cogió Del cuello En la pared No, pero Me dio Me dio su coñacera Y yo salí Y le dije al chef Chef, mire lo que pasó Este tipo Me pegó Y si él me vuelve a pegar Yo le devuelvo Y el chef me dijo Si usted le devuelve Yo lo echo Entonces te quedaste Con las ganas De darle en la jeta O sea Pero no te volvió a pegar ¿O le cogiste cariño? En pocas palabras El tipo valido Que me habían pegado O sea, usted le devuelve Yo lo echo Pero en qué la cagaste Para que el man te pegara No me acuerdo No, no fríjoles Que no, que acá fríjoles No sé Seguro la cagué Pero algo se acabó En la mitad del servicio Pero era muy pesado Era muy pesado Del ambiente Y digamos que La pegada a uno Se la aguanta La presión psicológica Era tenaz ¿Y cuánto tiempo duraste Así con la presión? Cuatro años ¿Cuatro años así? Incluso ahorita Que fui a Londres Yo he hecho tanto Este cuento Que hay veces Creo que me lo invento Pero fui a Londres Hace poquito Con mi novia Y... Con Mario Ruiz Y con Mario estuve Ah, con Mario ¿Cómo así? ¿Tu novia es Mario Ruiz? No entendí ¿Cómo? La novia No me quiero No me quiero meter en eso Bueno, ya Y me vi con un amigo mío De esa época Y él contaba las historias Se las estaba contando A mi novia Y yo decía Jue pucha No me lo inventé Ah Sí, fue verdad Y ahí tú saliste A los cuatro años Y... Estuve varios Yo estuve cuatro años más En Inglaterra Y volví a Colombia Y montamos el restaurante Ah, después Ahí fue donde nació Criterion de una Eh... Llegamos y teníamos Alguito de plata Para contestarle Y empezamos a buscar local Y me acuerdo que íbamos Por la zona T Por la zona de la 93 Y... Y la plata que teníamos No nos alcanzaba Para pagar la prima del local Y íbamos caminando Por la zona G un día Que es en donde queda Criterion Donde no habían restaurantes Y una señora Amiga de la esposa de mi papá Nos dijo Venga, entren ahí Que están vendiendo esa casa Y yo Sí No alcanza para la prima ¿Qué vamos a comprar la casa? Y mi esposa me dijo No, entremos Y entramos Y había una financiera Y nos vendieron la casa Y nos prestaron la plata Ah, ¿cómo así? Ahí mismo Ahí mismo, gracias a Dios No, todo lo La esposa fue malo No, no, no No todo lo de la ex esposa Fue malo Todavía la ex esposa Como, ah, está buscando Esta casa Estaba así Ya, tenga la plata Siga, siga Entré Y me obligó a entrar Y nos sentamos ahí Y negociamos Y nos prestaron la plata O sea, vos fuiste El primer negocio ahí O algo así Pues ahí estaba En esa zona Fuimos el tercero Y ya eso ahí es Ahora hay cientos De restaurantes Oye, sí Y un plato Que vos digas Si esta plato Pagó este negocio Que digas Que eso se vende mucho El más vendido Que vos digas Hue puta A ese plato Le debo mi emporio Los buñuelos ¿Sí o qué? La torre de cangrejo ¿La qué? De criterión Torre de cangrejo ¿Qué es la torre de cangrejo? Es una ensalada de cangrejo Con aguacate Hemos vendido Cientos de miles De esa vaina Venga, entonces Cuando nosotros Empezamos a cocinar En esa generación Lo que queríamos Era cocinar El que cocinaba Era un tipo Que estaba metido En la cocina Posiblemente La figura En un restaurante Era el metre El anfitrión El dueño El primer chef Que fue reconocido En Colombia Fue Harry Sazón Y Saúl en la olla Saúl en la olla Pero en la tele Harry Sazón Por su restaurante Ah, Harry Sazón Cuando llegamos nosotros O sea Pero en esa época Todavía los chefs Lo que hacían Era comida étnica ¿Ética? Étnica ¿Y eso es qué? Tradicional pues Uno Y cómo escogía la gente El restaurante El que quería ir Según el país Era étnico Vamos a comer italiano Entonces vamos a tal Vamos a comer francés Vamos a tal Y todavía mucha gente Escogía así Incluso Harry Tenía un restaurante Tailandés Cuando mi hermano Y yo llegamos Llegamos con la idea De montar un restaurante De cocina De autor Cocina de chef Eso no existía En Colombia Por lo menos Y cuando llegamos Y montamos el restaurante Lo montamos así Y el restaurante Tuvo éxito Y eso fue lo que Llevó A que los muchachos Se dieran cuenta Que ellos sí podían Estudiar cocina Podían ser El centro De su restaurante Y podían hacer Una propuesta Propia O sea No tenían que ir A hacer comida italiana Francesa Sino podían hacer Su cocina Y eso Eso En nuestra época No fui solo yo Es la época De Leonor Espinosa La época De los veteranos Eso fue lo que hizo Que los muchachos Se animaran A estudiar cocina Y empezaron a Abrir un montonón De escuelas de cocina Y hoy día Si se dan cuenta Ustedes Cuando uno va A los restaurantes De los chefs Va por la propuesta Del chef Uno va Vamos a Donde el chato O vamos donde Leonor O vamos donde Harry O vamos donde Rausch La gente dejó ir a los restaurantes Por el tipo de comida Sino por quien la cocina Y eso es lo más lindo Que hemos hecho nosotros Por la profesión Lograr que la gente vaya Y quiera comer La comida de uno Tengo una pregunta Tengo una pregunta Jorge tengo una pregunta Vamos a echar al agua Unas secreticas Que tan cierto es Que los recomendados Del chef En los restaurantes Muchas veces Son los platos Que no están vendiendo Casi El chef recomienda Lo que no sale Exacto Eso es 100% cierto Ya saben Para cuando vayan A un restaurante Nomás A meter esa Gansos Y como decía Anthony Bourdain Anthony Bourdain Nunca vayan un lunes A un restaurante Nunca vayan un lunes Porque les toca Las horas De la semana pasada No Eso si no es verdad No es Anthony Bourdain Pero mi abuelo Tenía otro dicho También No coma pastel de pollo En un lugar Donde vendan pollo Oye una vez Viene a un bar Si quiere Crispetas de hoy Venga dentro De ocho días La verdad Es que O sea Si ha sido Una carrera fantástica Pero Tocó Empezar de cero Dice Pero no te paremos Y chimba Ya que un chef Se vea Como Es que un chef Ya es como Demasiado Cacique Yo siento como Que de pronto El hecho De que hayan Abierto las cocinas Y que ya uno Vea muchas veces Lo que pasa adentro Genera que Que diga uno Ah Son seres humanos O sea El sueño Si es Son seres humanos Y Pues ponerle rostro A la gente Que También Eso es bonito Eso si Yo no No soy muy amigo De las cocinas abiertas Para mi ¿Por qué? Porque no se puede Mandar en libertad No tienes que guardar El látigo Y también Que huevo Bobada De la gente 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 Llorando Que no Pues tampoco es chévere El trabajo es muy duro Es muy muy duro Dice pero ¿Vos tenés que ver En toda la carta O como es la vaina? O sea Porque uno siempre dice Bueno era el restaurante Rauch Rauch tiene que ver En todos los platos O como es eso? Rauch diseñó Todos los platos Claramente Y eso ha sido Lo que yo más he hecho En mi vida Es cocinar Y hacer platos Y he hecho platos Para mis restaurantes He hecho Yo he hecho Diez libros de cocina Por ejemplo A mí me encanta enseñar He hecho masterclasses Pongo un montón De material En las redes sociales En Youtube Porque a mí Lo que me gusta Es eso O sea Yo ya A los 53 años No estoy Día y noche En los restaurantes Esa es una decisión Que yo tomé Porque uno tiene Que ir quemando etapas En la vida también Entonces hoy día Tengo Lo que yo Lo mejor que he logrado Y lo más lindo Que uno puede lograr Es entrenar gente buena Jorge yo tengo Curiosidad De vos Como comensal Sos fastidiosito Cuando vas a ir A comer a los restaurantes O Cero O sea Sos de los que llega El mesero Y nombre del plato No, no, no O le dice Pruébelo Cuando usted le hace Eso a uno Es muy humillante Para que Para que yo critique Un plato Me tienen que pagar No estoy molestando Ah, o sea Le van a parecer Muy buenos Todos los de hoy Aquí Porque Yo Mientras yo estaba Trabajando en Inglaterra Había unas vacaciones Y fui con un amigo A un restaurante De un chef muy famoso Y Vino el socio Y me preguntó Que tal estaba el pescado Y le dije No, estaba crudo No saben el problema Que me metí Porque el chef Muy famoso Era amigo de mi hermano Y el chef Llamó a mi hermano Y le dijo Su hermano ¿Quién se cree? Primero que venga Y demuestre Que él es capaz Y yo dije Desde ese día Yo no No vuelvo a criticar Platos Pero cuál es El plato más Humilde Que vos decís Marica Como el placer culposo Cuando uno dice Marica A mí me gustan Pues hay cuatro canciones De Ricardo Arjona ¿Cuál es su placer culposo? Que usted diga Jue puta El arroz con huevo Yo creería Que el calentado No, el arroz con huevo Me encanta El calentado Es mi plato favorito De Comfort Food Ah, claro Pero hablando Lo pusiste a declarar renta Pues Lo pusiste a declarar renta El calentado Ese arroz con huevo Valió como 23 mil 500 Doña Marta Agáme El favor Me da un Comfort Food Con aguacate El arroz con huevo Me encanta El queso crema Siempre hay queso crema Y arepas En mi En mi nevera Ah, ok Yo en mi vida Común y corriente Eso sonó pretencioso Perdón No, no, no Yo como muy sencillo Muy, muy sencillo Y Me gustan las cosas sencillas Me encantan las arepas Me encanta El arroz con huevo Me encanta La pasta fría Ay, tan buena la pasta fría Hoy sí crees en la magia ¿Te gusta la magia? Me gusta, me gusta la magia Sí Me gusta Hoy te queremos sorprender Entonces, por favor Reciban con un aplauso Al señor Ricardo Mentalista Ven acá Hola Buenas noches ¿Cómo están? Hola papi ¿Cómo están? Señor Rauch ¿Cómo vamos? Muy bien ¿Cómo están todos? Yo sé juzgar platos Pero no mentalistas Trajo cuchara Se dejó venir Ay, ay, ay Se dejó venir Me gusta cómo acomoda Los trucos Dependiendo a los invitados Yo no sé si alguno Es de mi edad De ustedes Pero ustedes se acuerdan De Uri Geller Obvio Que por la televisión En la televisión Y doblaba la cuchara Eso es lo que va a hacer Este es más Vamos a intentarlo hoy Un favor Golpeen las cucharas Contra la mesa Son reales ¿Cierto? Listo Entre las cuatro cucharas Elijan una ¿Quién la elige? La de Rauch Ellos La de Rauch La de Rauch Rota esa cuchara Si acabe Pasándola por favor Es más Sé que a veces pasa esto Me voy a quitar este anillo Porque a veces lo culpan de cosas Voy a mover tu celular Un segundo Préstame tu cuchara Son ¿Esta es la tuya? Es más Te voy a pedir un favor Después la vendemos en Amazon ¿La puedes autografiar? Ahí por detrás Este señor es aterrado Tomen foto para que sepan Que es la real Gracias Son iguales Vamos a intentar esto Esta va a ser como la testigo Me estoy asustando Ricardo Un poquito nada más Mira ¿Qué miedo usted de novio? ¡Qué huevita fletero en potencia! Concéntrense en la punta porfa Solo la punteta Mira ¿Quieres vestir seguros? No coma mierda No coma mierda Un poquito nada más Préstame esta Mira Hijo de puta Uriguel era De nuevo La tuya La que está Autografiada Es más Voy a necesitar el favor Como de muchos de ustedes Pongan sus manos al frente Porfa En serio Pónganla al frente Necesito que manden energía Ustedes muchachos Pero todos Están enveliculados Volvimos a esto Una iglesia cristiana Muchachos Es más Mira Que les cobren El diezmo en la cuenta Pon el dedo así Tú mismo vas a empezar A hacerle despacito Despacito Eso también pasa En el sexo Pero me preocupa Que Chicho haga parar Las cosas Y así es fácil No me pasaba Desde los dieciséis años Mira esto No Chicho de puta Y te voy a pedir un favor Es tuya Así que Intenta doblarla O sea Si lo haces muy fuerte Sí tú puedes Yo sé vas al gimnasio Pero Es una cuchara Firme Dura ¿Cierto? Mira Es más Sería muy Muy difícil Doblarla Hay veces Que las papas En Masterchef Doblan los tenedores Sí ¿Lo han visto o no? Ok Terminemos Terminemos esto bien Pon tu mano así Por favor Para todos Ciérrala De pronto vas a sentir esto Si lo sientes Le dices a todos ¿Listo? Concéntrate en eso Déjala ahí Déjala girar ¿Lo dejo girar? Sí Suave Como si se derritiera en tu mano ¿Sientes algo? Que está rotando Lentamente Gira tu mano Y ábrela ¡No! Y si quieres Intenta ahí Ajustarla Feliz noche a todos Diga su Instagram Yo creo que en la casa De todo el mundo feliz Menos la mamá Ricardo Otra vez la cuchara ¿Cuál es tu Instagram? Ok Mi Instagram es Ricardo Montoya Mentalista Gracias a todos Mierda Yo no puedo creer ¿Dónde está la cuchara? Yo no puedo creer Eso pasó en mi mano Es miedosísimo Ese huevón Yo no puedo dormir Solo hoy Raúl ¿Cuál es el peor plato Que usted ha probado En Masterchef? Que usted diga Que gonorrea de plato Y que no sea el de Adrián No El de Adrián Fue el más vivo Todavía Margalida Va ganando Margalida ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una salsa Asquerosa Y usted le pregunta A Nico y a Cris Y van a decir lo mismo Pero vos dijiste que la de Cata Guzmán En esta temporada Le hacía competencia Sí Oíste pero vos todavía mirando a los ojos Adrián Sostenes lo que dijiste en la final Porque nosotros no vimos la final acá Y cuando vos dijiste Es el peor plato de la final de Masterchef A nosotros nos dio como un vacío en el corazón O mírelo a los ojos Todavía lo sostiene o no Por eso te queremos Por sincero y frentero Adrián Yo de verdad pensé que Adrián iba a ganar Todos Todos creíamos eso Sí Todos Pero usted les contó a ellos lo que pasó Antes de la final o no No O sea ellos vieron ese cordero crudo Y quedaron No pero es que Jorge no sabía Él no nos dijo nada Él tampoco sabía Eso iba a quedar tan mal Yo no sabía Usted no sabía que estaba tan crudo Es que Raúl Imagínese que nosotros cobramos 15 mil Para la gente Para que viniera a verse la final acá Para ver esa gorra de final No Cuando nos paramos acá Nosotros le vamos a devolver 20 mil 20 mil acá Por indemnizar No les cobramos Y les dijimos Compren una cerveza y vienen ¿Para qué? Para que nos reservaran Y no vinieran Y vinieron todos Que no quisimos que hubieran venido todos Pero Adrián estaba muy crudo Muy crudo Una frase que pudieras decir En una final de Masterchef y en el sexo Provemos otro día ¿Quién se va a comer eso? ¿Quién se va a comer eso? Bien, bien Bien, bien Don Rauch Trajimos esto Que realmente lo que es Son las preguntas del público Que está enfermo Te digo de una vez El público está enfermo Tiran a matar Están enfermos de la cabeza Esa sección se llama Discúlpenme la preguntica Y tiran con toda Tiran con toda Bueno, vamos Sí, vamos a abrir Adrián ¿Pasó algo más con Zulma Rey? ¿Usted le mandaba el lance a Zulma? Pero en el programa fue ¿Sí? ¿Se sabía de eso, Rauch? No, pero no En la intimidad ¿Qué comida les gusta saborear En el cuerpo de su pareja? No, eso no Rauch No, eso no es mi Ese no es mi fetiche No ¿Cuál es el su fetiche? Diga su fetiche, Rauch ¿Qué tenga que ver con comida o no? Los pies ¿Los pies? Sí Sí No, mentiras, mentiras ¿Qué le gusta comer en el cuerpo? No, a mí realmente nada Porque pensaba como que Alguna Nutella Alguna cosa de esas Pero después queda uno Muy empegotado Todo se vuelve mierda Es un mensaje Es un mensaje Echen poquito Echen lo que se van a chupar No más Que es que echan todo el licueputa tarro Y se chupan un poquito Entonces uno queda empegotado Pero Pero Si Toma Ombligo o aguardiente Lo aguanta Ah, el ombligo ¿Ha tomado aguardiente en ombligo? Ron Rauch ¿Ha tomado aguardiente o licuón? No No Buena vaina Bien, bien Bien Y Frank ¿Ha tomado aguardiente en ombligo? Si no que hay Kayliss Rona Todo junto Que igual Si no que hay ombligos profundos Que ya prácticamente es media Uy marica Hay ombligos muy miedosos Que uno se toma un trago Más que doble Uno se chupa un aguardiente ahí Y queda como Ay, como no O sea, hay ombligos que le caben hasta el pasante Sí Un cóctel Esperate un momentico Don Rauch Una pregunta del público ¿Qué sería lo primero que haría Si me despertara siendo del sexo opuesto? El autoexamen Yo la verdad Llamar a Frank Frank, ¿usted qué sería lo primero que haría si amaneciera siendo mujer? Contestarle a Rauch Pero entonces sería lésbico Sí Primero me miro si estoy buena Si estoy buena De una llamo a alguien Y si no estás buena, ¿qué haces? Ah, llama a alguien también Pero ofrezco postre Baja de estándar, pero llama a alguien Escribo hola olvidón Bueno, sin eso Si estuvieras buena ¿A quién sería la primera persona que llamarías? A usted Vos has No digas nombre Pero has llegado a odiar a un participante O sea, que vos digas Uy, qué hijo de puta tan fastidioso Sin decir nombre Simplemente sí o no Aunque si es Marbel Frank sería muy feliz Ey, ey, ey Marbel una bacana No, ¿sabe qué? No, mentira, sí Sí ¿En qué temporada? En la No, no En la segunda de normales De los celebrities, no De los celebrities, de los normales ¿Y qué diferencia hay entre esos dos? ¿Es más difícil, más exigente los chefs? Es un tono distinto de programa No Con ustedes son más mamadera de gallo Con ellos uno es más duro Se puede ser más sarcástico Es muy divertido también Oíste, hablemos de Ecuador Sos una celebrity en Ecuador Total En Ecuador Aquí seguramente aquí en este canal de YouTube Está viendo mucha gente de Ecuador Bienvenidos hermanos ecuatorianos Qué lindo país Ecuador Es lindísimo, lindísimo Y sos un celebrity durísimo en Ecuador ¿Cómo lograste ese entrar a Masterchef de Ecuador? Exacto ¿Cómo terminaste ahí? Es muy fácil Yo soy parte del mobiliario de Masterchef del estudio Entonces es mucho más barato Tener un chef de Colombia que traer otro más de Ecuador No mentiras No sé No Me llamaron Y me lo gané Y llevo cinco temporadas Y realmente sí soy muy, muy, muy afortunado Oíste, ¿hay algún otro jurado chef que haga dos Masterchef de dos países? Dos de golpe, tres no Pero es que vos has hecho tres Hiciste Chile también Yo he hecho el de Chile, el de Colombia y el de Ecuador Ah Yo no creo que haya más Ah ¿Cuántos Masterchef? ¿Cuántas temporadas? Yo he hecho 16 temporadas Pero lo que sí nadie ha hecho más son capítulos Yo he hecho por lo menos 1.300 capítulos No 1.300 probadas, huevón No, por 10 o por 12 No Oíste Y ahí Sabes, tu cosa no mercadas ¿Para qué? Uno comiendo ahí Mientras que está uno ahí no mercas No Y ahí su última ronda de preguntas para despedir ¿Cuál es la situación más vergonzosa que han tenido en la cama? Empecemos por Rauch Sin filtro Rauch Acá es sin filtro Vergonzoso en la cama Una vez, hace años, me tocó una pelada y era virgen Era bien Y yo no fui capaz Virgen Porque la conocía Ah Y entonces, ¿qué dice? No, hasta luego, nos vemos ¿Qué le dijiste? ¿Qué dice uno para zafardes? No Nos vemos después No, no Es que dolor de cabeza Pero ella te dijo ¿O te diste cuenta? No, me di cuenta ¿Te diste cuenta? Como Ah, yo no No, te mereces algo más especial Te mereces algo más especial Que en red Que caballero No fui capaz Yo tenía una novia Que Le gustaba mucho el chorrito Y entonces Una vez Estábamos ahí Pues Dándonos amor Y Y de repente Yo me vi como más activo que ella Y cuando miré bien Estaba dormida A ver Esta no Esta no No El olor El humor Que llamo El humor Sí Una vez Y me tocó Un humor Muy pesado Y dice Yo merezco algo mejor Dice ¿Qué cantante Te da vergüenza Reconocer que te gusta? Lo tengo ¿Cuál? ¿Qué cantante Te da vergüenza Reconocer que te gusta? Todos tenemos Algo Que Nos cuesta reconocer No me sé ninguna canción Ni nada Pero 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 me parcha Peso pluma ¡Eso! ¡Halo bien! No me sé ninguna canción Pero sí ¡Wow! Yo tengo dos Dos que cuando digo Uno dice No, pero ¿cómo así? Tito Rojas Yo Tito Rojas Todas las canciones De Tito Rojas Todas 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 las que quieran Me las sé en orden Y sé en qué álbum están Y todas las cosas Tito Rojas Mi placer culposo De toda la vida Y me gusta mucho Mucho, mucho Como canta Marbel Sí Canta muy bien Hasta ahí Hasta ahí Pero sí me gusta Silvestre Ahí está Muy bien Silvestrista Bueno Pregunta ¿Qué es lo más picante Que te has comido? No me refiero a la comida Ah, güey Viste, pero la gente Qué joven Conteste solo Raus Yo lo voy a responder No, a mi novia Esa, mi muchacha Ojo que yo tengo una novia Que me dé un 82 Hablemos de la novia Model 82 Pero qué quiere decir Que tenga un 82 Que yo tengo un 70 Punto 2 12 centímetros De desventaja Pero te gusta Que sea Porque alguien Que sea más grande Que uno Es más dominante ¿O no? O te la vas Por partes Pues como que Entre hoy y mañana Por etapas Por etapas Eso Sí Bueno, tiene lo suyo Tiene lo suyo ¿Cuánto llevas con la nueva novia? No, como 4 años Ah, güey Ah, sos estable Yo soy estable ¿Y cuánto horas te he casado? 22 Ah, mira Y es muy loco porque Bueno, ya va a hablar de esto Es muy loco porque ¿Es muy amigo de tu ex? Muy Muy Me llevo muy bien Súper a lo bien ¿Y con tu ex Tienes dos hijos? Mi ex todavía trabaja conmigo ¿Trabaja con vos? Sí Y mi novia también No, usted es un capo Las logró Y entre ellas Se la van bien Normal ¿Tienen un grupo de WhatsApp? No No Pero mi novia Se la lleva muy bien Con mis hijas Por ejemplo Ay, qué capo Es que te quiero comer Y lo manda el grupo Pero alguna vez Sí se ha ido Un mensaje ¿Dónde no es? No ¿Qué le ha mandado A ese grupo? Foto íntima No, foto no Pero sí De golpe le he escrito Alguna cosa A mi novia Al baile de mi ex ¿Cómo qué? ¿Y qué te respondió tu ex? Hoy sí fue, mami Hoy no tiene compensatorio Aliste ese metro ochenta y dos Ya, eh No soy yo Yo mido unos setenta Usted ¿Qué es lo más picante Que va a comer? Puede ser una casada Casada famosa Hasta ahí llego Muchas gracias Le encanta Dejar los titulares De pulso ahí ¿Quién será la casada famosa? Escríbame ese nombre Ahí en ese celular Adrián Vamos No Llamemos a Ricardo El mentalista Bueno Última pregunta Don Jorge Aquí la tengo Ahí la tiene Última pregunta ¿Te han cogido Con las manos En la masa? No A mí me pillaron En otra circunstancia En un carro Ah, a mí también Sí, te pillaron De acuerdo, sí En Estados Unidos Ah, güey Hasta allá Y en Estados Unidos ¿Qué? Pero te pilló Un policía Ay, mami ¿Y eso qué? Es difícil allá Driver license Y yo me confundí Saqué la tarjeta de crédito Sacó el condón Se cagó de la risa Pero no te hicieron nada No, no Gracias a Dios Se me había olvidado Sí, no se me había olvidado A mí me pasó Fue que tocaron La ventanilla Señores Los estamos mirando Hace rato Y yo ¿Por qué me apenas Me avisa, marica? En el pueblito paisa En la entrada ¿Rastrojeaste? No, no Dentro del carro Orilladito Cuando se podía Tiempo de aquellos Tan buenos ¿A usted qué le ha pillado? Sí No, pero fue Fue medio penoso Porque era un edificio De esos cinco pisos Que pueden hacer Sin ascensor Ah, ok Y ella había en el quinto piso Y un man Que vía al frente Del apartamento A las tres y media De la mañana Nosotros estábamos En las escalas Y el man subió Por las escalas Que chispa Disculpen Disculpen ¿Y qué pasó? No, marica Pues yo Ese fue Tu primer trío No creas Que es lo que Don Jorge Esta sí Esta, esta, esta Hablemos de Carpentier Él estuvo acá Y dijo Que estaba Enfocado En otros proyectos Y entonces uno dice Uy, hijo de puta Masterchef Sin Carpentier O ustedes se sienten bien Sin Carpentier Para la próxima temporada ¿Qué hacemos Para que Carpentier vuelva? ¿Se puede hacer algo? Para empezar A mí sí me gustaría Que él no se vaya ¡Ay! Hay compañerismo ¡Ay, se quieren! Primero Porque somos muy amigos Y segundo Porque Christopher Es excelente En su trabajo Christopher Es excelente Haciendo televisión Yo, de verdad Que mucho de lo que Yo se le he aprendido a él Y yo se lo digo a él Es verdad O sea, yo le puedo enseñar A él de cocina Pero él me puede enseñar A mí de televisión Es la parte hermoso Es muy bueno Es muy bueno Es muy talentoso Los que hemos trabajado Con él Cosita Hue puta Y de cosita Y si no viene Si no logro convencerlo Pues toca echar pa'lante Yo hago Ecuador Y hago Chile Y he hecho Chile Con él Y he hecho Chile Sin él Ah Entonces Nos defenderemos Pero dicho eso Yo a él lo quiero mucho Es muy amigo Y es muy talentoso Y perderlo No es bueno Y Raúl Yo sí quiero preguntar Una vaina ¿Tenés un sueño pendiente? Es que O sea Me refiero A mi perspectiva personal Tengo crisis De los 40 Calma Eso se le quita Cuando llega a los 50 A los 50 ¿Cómo ves la vida? O sea Mirando pa' atrás Vos decís Todo por lo que luché Si valía la pena O que sueño tengo pendiente O la vida es otra cosa Siempre fui un tipo Muy, muy, muy Obsesivo con el trabajo Muy Yo trabajaba Como un animal Y logré muchas cosas Y logré ser reconocido Logré tener un negocio Muy grande Y llegó la pandemia Y el negocio Se desbarató Y eso me hizo pensar Mucho a mí En la vida ¿No? Puta, yo Me he descuidado A mí mismo Yo he descuidado A mi familia He descuidado He perdido Tiempo con mis hijas Mis hijas Todavía me lo cobran Posiblemente Perdí mi matrimonio Y Todo por Por el trabajo Y resulta que Las cosas Uno hoy las tiene Y mañana no Entonces yo en pandemia Aprendí Y eso fue a los 50 Que hay cosas Más importantes Que el trabajo Hay que dedicarle Uno tiempo A las cosas Que valen Empezando por Uno mismo O sea Uno muchas veces Uno tiene chinos Y se dedica a los chinos Y se dedica a cosas Y no se dedica a uno Entonces Yo aprendí Y algo Que Fui muy negligente Fui conmigo mismo Al final de cuentas Y ahí empezaste a hacer ejercicio Empezaste a hacer ejercicio Empecé a dedicarle tiempo A A mis hijas A mi familia A las cosas que me gustan Trabajar un poco menos Capaz que antes Hay un dicho De un señor judío Que yo nunca entendí Pero después sí lo entendí Mi hijito Me decía No trabaje tanto Que no le queda tiempo De hacer plata Y es verdad Que chimba Aprendí a manejar mi vida De una forma distinta Y Incluso Soy más productivo Hoy día Ahora Está haciendo más plata Desde que no trabaja Estoy haciendo más plata Que cuando trabajaba mucho Sí Por eso es verdad Es verdad Don Jorge Rauch Jorge te vamos a despedir Con una Con una cosa Que queremos todos Y que nos gusta mucho A todos Y es que Trajimos un amigo Un gran amigo Yo quiero solamente Despedirme con Al Con el nombre De la famosa Pero es que es casada Caballero no tiene memoria Chicho Yo creo que Entre nosotros tres Sí tenemos mucho Que decirle Porque así como Le dimos a Carpentier Marica verdad O sea Masterchef Creemos que nos cambió La vida Y muchísimas gracias Por recibirnos Como fuimos Porque Éramos conscientes De que éramos Los menos conocidos De todos Los que teníamos Que luchar más Por ganarnos un puesto Y fuiste muy chimba O sea Yo por mí Me imagino que por todos Pero fue muy chimba Como nos recibiste allá O sea Verdad Muchas gracias Y yo creo que en la vida Uno se trata Como de ayudarle De alguna manera A alguien A que suba Y creo que vos Hiciste que nosotros Subiéramos Muchas gracias Yo te Ahora Yo tengo que decirte Muchas cosas La primera Es que te lo dije allá Y es que Fuiste mi influencer Favorito Durante muchos Años previos Y ahora Seguí siendo Mi influencer Favorito Por favor Actualiza las recetas Porque yo te las copio Y también hago videos Pero sobre todo Las cosas que me dijiste allá A mí no me olvidan Vos fuiste la primera Y la segunda persona Que me dijo Aquí te va a cambiar la vida Cuando pases por esa puerta Te va a cambiar la vida Y no te entendía mucho Después lo que te conté En el autódromo también Y sobre todo Saber que nos tratabas Igual Como éramos desconocidos Y nos tratabas igual Que como tratabas A Carolina Gómez A La Saída A Marbella Un montón de gente Tan famosa Que nosotros éramos unos equis Y vos siempre fuiste Muy cariños Siempre se trata De sacar lo mejor De ustedes Y fuiste muy bello Con nosotros Mucho, mucho, mucho Mucho En igualdad de condiciones Que no era necesario Y por eso te amamos tanto Vamos a ver Adrián ¿Qué le va a decir? Yo muchas veces he dicho Y inclusive Allá en el programa Y todo Que soy hijo de madre soltera Y la figura paterna En mi vida Nunca existió Y por eso En muchos casos Me cuesta Reconocerla Y en gran parte De Masterchef Jorge era A su manera Era muy duro A veces conmigo Y yo no entendía eso Entonces un día Iba a tirar la toalla Y yo le dije a Cris Yo, yo, Cris Yo creo que ya Ya, yo ya Estoy cansado Estoy aburrido Y encima Jorge no me suelta Me la tiene Me la tiene montada Me la tiene montada Y entonces Él me dijo Me dijo No, no le pares bolas a eso Que yo no debería decirte eso Pero si hay alguien Que te defiende internamente Es él Entonces Me cambió ahí Como la perspectiva Y empecé a ver En esa Rigurosidad En esa exigencia Más cariño Que otra cosa Entonces Este es mi agradecimiento Para vos Gracias por apoyarme Siendo exigente Jorge Porque te quiero Te aporto Dicho esto Te vamos a regalar El delantal De Oído Chef Monólogo Sin propina Sin ningún interés Solo para que sepan Que lo estamos vendiendo Aquí afuera también Y nos quedamos No mentiras Jorge Este delantal Para ti Amigos Y tenemos una sorpresa Muy especial Y es que Hay un amigo Pues por lo menos personal Que es un gran O sea ¿Quién le gusta El freestyle? ¿Quién ha visto La red Cualquier vaina Improvisación? Muy bien Hay un man Al que quiero mucho Al que conocí Como en el 2019 Que es un putas Que lo amo Que es muy creativo Que ha luchado Que empezó en buses Que es un verdadero Putas Me hace llorar De la risa Y ¿Qué más decir Chicho? No Es un man Que es un personaje En todo el sentido De la palabra Es un ser humano Hermoso Y es un man Muy bello Y es el puro barrio Si usted quiere Se busca en el diccionario ¿Qué es el barrio? Es este man Y síganlo por favor Se llama White Zapata Y con ustedes White Zapata Hola buenas noches Un aplauso Mucho respeto Y admiración Para ustedes cuatro Son unos duros Y para todo el equipo De trabajo Como la mano arriba Ahí Todo mero bar Los quiero sentir Ey Ey Vamos a improvisar Esto no está escrito Ni preparado Así que Oyesenlo ahí Y yo me pongo a improvisar Hola como están Voy a saludar Hola como estás Frank Hola como estás Adrián Chicho Y encima estuvo interesante Gracias Los que vienen a mero Los que apoyan al comediante Y al rapero Los que son verdaderos Porque saben que este arte Va mucho más allá del dinero Están los corazones de las personas En la improvisación También en el idioma Si a veces lo hago mal Pues me perdonan Solo que estoy improvisando Al acto Utilizando las neuronas Así que este rapero Siempre tiene destreza Porque esto es lo que me interesa Yo sé que no es una sorpresa Yo no tengo pelos en la lengua Como Chicho en la cabeza Pero Ey 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 Cómo es ahí la huya Para esos madres Gracias También quiero contar Que los admiro un montón Me han tenido un montón En cuenta Para muchas cosas Y yo creo que Eso es lo importante Más que lo que sea Que logren El corazón que tienen Muchas gracias Guay Zapata Ricardo Montoya Esto es la mesa de trabajo Gente Un aplauso para Jorge Rauch No sabemos de nada Opinamos de todo Y si algo no cuadra Buscamos el modo No nos resignamos A estar encerrados La vida es el viaje Y vamos pasados La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Yo creo que quedó bien La mesa La mesa De trabajo El amor La mesa De trabajo